Hola, hola, mi nombre es Julián Castillo y yo soy level designer y game designer en una compañía de videojuegos en Colombia que se llama Efecto Studios. Y como se imaginarán, para trabajar en una compañía de videojuegos en cualquier lugar, hay que básicamente aprender constantemente todo el tiempo. Y una de las cosas que yo hago para aprender constantemente todo el tiempo es crear y experimentar con proyectos en casa para que cuando me toque hacer cosas en Efecto Studios para proyectos de la empresa pueda hacerlo más rápido y poder iterar más rápido con el conocimiento que adquirí. Uno de esos proyectos que uso para experimentar y equivocarme constantemente es este, que es básicamente un third person donde hago cosas. Y lo que quiero probar en este video, que es casi una experimentación básicamente, es lograr hacer un save game en el cual si muero y vuelvo a respawnar, pero ya he matado a unos cuantos enemigos, que esos enemigos permanezcan muertos. Entonces, aquí tengo un save game en alguna parte por acá, es save, aquí está, save game, este de aquí. Lo voy a abordar porque no nos sirve por ahora. Entonces básicamente si yo le doy play from here, el personaje va a aparecer aquí, ¿no es cierto? Y si yo vengo y de hecho le doy escape y le doy, digamos mirando hacia acá y le doy play, él aparece mirando hacia allá porque pues no hay ninguna otra referencia que le dé al juego para colocar el pawn en algún lugar. Sin embargo, si toco este checkpoint de aquí, ¿no es cierto? Y luego le doy escape y le doy play otra vez, aparezco en el checkpoint. El checkpoint ya está funcionando. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo mato a uno de estos tipos, digamos? Entonces me vengo por atrás y lo mato, ¿no es cierto? ¡Ah! ¡Muere! Y ahora le doy escape y vuelvo y le doy play, el tipo aparece. Entonces lo que quiero es generar una forma de meter a todos los enemigos que estén muertos aquí y la próxima vez que spawnee que estén muertos, que aparezcan muertos. ¿Listo? Entonces, bueno, entremos al checkpoint. El checkpoint lo que hace es por ahora, es básicamente esto, esto que es aquí, bla bla bla, listo ya. El, cuando yo lo toco, verifica que es el jugador, el jugador, luego encuentra un juego salvado. Este sistema básicamente verifica que hay un juego salvado. Si lo hay, graba sobre él. Si no lo hay, crea uno nuevo. Luego toma este checkpoint y dice, hey, si hay varios checkpoints, todos deben tener un index, toma este index de aquí. Y luego hace otra cosa que es básicamente salvar esa información en un juego salvado y luego le doy un print string que dice checkpoint. Entonces, cuando spawneo, y esto lo coloqué fue en el game mode, si lo voy por acá y le doy doble click, en el begin play, por aquí está, obtengo el jugador primero y luego verifico que haya un juego salvado. Si lo hay, creo una variable aquí y le doy respawn. Y respawn es un custom event, simplemente, donde tomo todos los checkpoints que hay en el nivel y cojo del juego salvado, cojo el index, que ya lo había grabado en el checkpoint, y de todos, el que tenga ese mismo index, lo tomo como active checkpoint. Luego, tomo el jugador, que ya lo salvé en algún lugar, y tomo la ubicación del active checkpoint y se la doy al jugador, y el jugador spawnea en ese lugar. Y luego le doy la rotación de ese mismo active checkpoint a este man. Entonces, por ejemplo, si yo toco... A ver, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Si yo le doy esto acá, y lo pongo en diagonal, digamos, y le doy play, y me toca ir agachado porque si no me escuchan estos manes de acá. Y luego toco este checkpoint, pap, espero, espero que spawnee la próxima vez aquí. Entonces, digamos que le doy así, y le doy alt-p. Ahí aparecí con la rotación correcta, pero la cámara no está en la rotación correcta, está como en el último lugar, eso todavía no lo he arreglado. De hecho, si yo volteo hacia acá y le doy play, el personaje va a estar en la rotación correcta, pero su cámara no, por alguna razón. Pero eso ahorita me tiene sin cuidado. Entonces, voy a quitar esto. Uy, ¿qué pasaría si borro esto y le doy play? Obvio, sea loca, no sabe qué hacer. Sea loca. Pero bueno, eso también lo resolveré luego. Voy a borrar el save game para no tener problemas, porque ahora lo que me interesa es poder salvar los tipos que estén muertos, ¿no es cierto? Ahí está, un tipo muerto. Digo, un tipo vivo que voy a matar. Entonces, lo que debería hacer es tener en el save game, que es básicamente un blueprint que tengo por aquí en alguna parte, es este. El save game es un tipo de blueprint que uno puede crear. En alguna parte está en MISC, en la generación de blueprints. Creo que, de hecho, si uno le da aquí blueprint class, y luego le da all classes, y le da save game, uno puede crear uno, y ponerle un nombre, y ese es un save game. Y es básicamente una lista de un montón de cosas que uno quiere tener aquí. Aquí ya he hecho un par de cosas, entre esas el checkpoint index, y este fue el último que creé. Que es un dead enemies index. Indexes. Entonces lo voy a borrar por ahora, le voy a dar compilar, y lo voy a crear de nuevo. ¿Por qué? Porque necesito a todos estos manes de aquí. ¿No es cierto? Necesito como quién es quién. Pero para probar eso primero, voy a ver, voy a ver primero, si puedo, al tocar el checkpoint, tomarlos a ellos. Entonces, miren, esta fue una primera experimentación que hice. Cuando toco el checkpoint, él toma todos los objetos de la clase chbase, que es de la cual se deriva tanto los enemigos, como mi personaje. Por lo tanto, a todos y cada uno de ellos, tengo que decirle que no sea igual, al jugador. Y si no es igual al jugador, entonces, les puedo hacer algo. Por ejemplo, a todos los que no sean iguales al jugador, les voy a decir que tengan una escala, se hagan más grandes, scale3d, setActor, scale3d, de 2, digamos. De 3. De 2 y medio. 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Vamos, Julián. y 2.5. Le doy compilar, save, y, si todo sale super, lo que sucedería, es que estos manes serían grandes, cuando toque el checkpoint. Y, ¡BOOM! Se hacen grandes. Es decir, que los estoy agarrando. Están funcionando. Y están funcionando todos, menos mi personaje. Todo está bien. Esa es una pequeña prueba, para probar que, de alguna forma, los está reconociendo, y puedo hacer algo con ellos. Ahora, este es el problema. Creo que, voy a borrar de nuevo, el juego salvado. ¿Dónde está el juego salvado? Voy a hacer una tecla, en algún punto, para borrar, ese juego salvado. Entonces, ¿qué pasa si mato a uno de estos? ¿No es cierto? ¡BOOM! ¡Muere! Ahora el tipo está muerto. ¿Listo? Ahora, voy, voy a hacer esto. Y, se hicieron grandes estos tres, pero este no. Esto estuvo muy bien. Sin embargo, tengo que asegurarme, que sí esté funcionando. Entonces, es muy probable, que lo que haya hecho grande, sea la cápsula, pero no el mesh. Porque, de alguna forma, se soltó. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a tomar, ok, el checkpoint, y voy a decirle, que, a todos los que sean del tipo, ¿qué? chbase, que tome su cápsula, capsule get, capsule component, no, no, más bien que tome el mesh, mesh, get, tiene que haber alguna parte, aquí está el get mesh, y a ese, es el que hago grande. ¡BOOM! set relative scale 3D, listo, aquí estamos. ¡BAM! Listo, entonces lo hacemos en, tres, tres, y, tres, bien grandes. ¡BOOM! Listo. Y, tengo que borrar otra vez el juego salvado, tengo que agregar una tecla para borrarlo, aquí está. Ahora le doy play desde aquí, digamos, y voy a ver, si incluso matando este man, ese mesh que está ahí, se hace grande. Vamos a ver, vamos a ver, ¡BAM! Listo. Ok, puedo hacer los meshes grandes, puedo encontrar el actor, y diferenciarlo de los demás. Entonces, ya sé un montón de cosas. Ahora, entonces, lo que quiero hacer, es que, al que esté muerto, no lo haga grande. Entonces, por eso lo que hice fue decirle, todos los que sean de esta clase, pero que no sean iguales al jugador, y, que no estén muertos, por favor, los haga grandes. ¿Listo? Entonces, target is, ¡Ah no! Y los que estén muertos solamente. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que espero, es que, ¡Ugh! Tengo que borrar el juego salvado. Aquí está. Adiós. Listo. Entonces, le doy play. En este caso, lo que debería suceder, es que sólo el muerto, ¡Ugh! Tengo que matarlo primero. Que sólo este muerto, ¡Chat! ¡BAM! Sea el que se hace grande. Vamos a ver. ¡Chat! Listo. Se hizo grande. Se hizo grande. Listo. Entonces, eso funcionó. Puedo entonces, tomar todos los pounds que hay en mi nivel, y sólo seleccionar a los que estén muertos. Entonces, por ejemplo, si tomo este man de aquí, y este lo pongo por aquí, y si borro el juego salvado, borro el juego salvado de aquí, ajá, y ahora le doy play from here, y le doy muere, ¡Muere tú! Y ahora muere tú también. Y ahora voy a ver por acá, y estos dos se hicieron grandes. Listo. Ya sé diferenciar quiénes están vivos y quiénes están muertos. Eso estuvo genial. Ahora, entonces, lo que pensaría, es que esto de aquí, lo que me serviría es, guardar a todos los que estén muertos, en el, en el save game, que se queden muertos aquí, como, ok, estoy muerto, y luego, cuando inicie el juego, busquen el save game si están muertos, todos los índices de los que están muertos, y matarlos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pienso hacer. Entonces, cada uno de estos manes tiene, en el checkpoint, un índex, básicamente. ¿No es cierto? Entonces, puedo hacer lo siguiente, puedo, puedo obtener sus índices, eso es una buena forma de hacerlo, a ver, vamos a ver esto, borro el juego salvado, aquí, y cuando toco el checkpoint, play from here, mato a este man, y mato al otro, muere tú, y muere tú, y cuando toco esto, me debería decir un par de números, el 5 y el 4, sí, es 4, ok, listo, entonces tengo los índices de estos manes, y los puedo meter en alguna parte, listo, entonces metámoslo en alguna parte, y para eso había hecho esta variable acá, entonces voy a crear una nueva variable, que se llame, dead, dead, enemy, index, list, listo, y es de tipo, entero, y, no es simplemente uno, sino que es una lista, entonces aquí está, lo voy a hacer una lista, y, lo que voy a hacer es lo siguiente, cuando el checkpoint lo toque, ok, voy a quitar todo esto de aquí, cuando toque el checkpoint, voy a tomar todos estos manes, voy a tomar sus índices, y los voy a salvar, en, el goal and save game, en ese valor, entonces por ejemplo aquí, de aquí puedo sacar el, set, no, sería como, el get dead enemy index list, supongo, si, 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 este de aquí, y a este, se lo voy a agregar, porque puede que toque un checkpoint, y luego otro, y luego otro, y en el medio de esos checkpoints, se esté matando enemigos una y otra vez, entonces se tendría que estar agregando, una y otra vez, cada index que tenga acá, y Dios, ojalá esto funcione, entonces lo pongo aquí, entonces lo que hice básicamente fue, hey man, porfa, escoge todos los que estén muertos, toma sus índices, no es cierto, y agregalos en, en este, en esta variable, que es una lista de aquí, y luego, ya lo podemos salvar, en el slot, entonces lo que voy a hacer es, esto simplemente, esto de aquí, pop, y, luego conecto este, esta síntica, ya no funciona, entonces, cuando toque el checkpoint, toma todos estos manes, los que estén muertos, y sus índices, los salva, en una variable, que es una lista de enemigos muertos, en el game, en el save game, en el golem save game, listo, aquí está, voy a cerrar, voy a tratar de cerrar esto, para que no distraiga, listo, ahí está, entonces, el truco, sería, voy a, voy a, voy a, compilar, el truco sería, que cuando el juego empiece, o sea, en el game mode, en el, el gameplay del game mode, de mi juego, que tiene un nombre cualquiera, voy a, tomar, del save game, que lo tengo que traer, de alguna parte, donde está, golem save game, ajá, y, voy a tomar, la lista esta, list, get enemy dead, y de aquí, entonces, voy a hacer un forage, de aquí voy a tomar, los números de eso, forage loop, y, voy a ver, que es esto, es una lista, ok, voy a ver si puedo hacer, un point string, que a ver si me da, los números, de la lista, de enemigos, muertos, vamos a ver, entonces, si le doy play, no lo hace, debería, vamos a ver, ok, esto se puede, ok, es de boobiar, no, hagámoslo aquí, con un F9, creo que podría hacerlo, le voy a dar play, tap, ahí se quedó, no sé si tengo un juego salvado, porque tiene que haber un juego salvado, listo, y, ajá, y luego le doy continuar, hay una forma de continuar, es con el mismo F9, un segundo, aquí está, resume, boom, no, dale play, supongo, frame skip, aquí, y aquí como que no está logrando nada, porque no está haciendo un carajo, sí, no, no lo está haciendo, listo, entonces vamos a intentar otra vez, de pronto es que no se ha salvado la cosa, voy a borrar este juego salvado acá, tan, y tan, le voy a dar play from here, voy a matar un fulano, solo este no, no, este no, este de aquí, y voy a salvar acá, y debería salvarse, boom, checkpoint, ajá, si le doy play otra vez, se quedó aquí, resume, no lo hace, entonces hagamos una cosa, game mode, quitemosle este, este pincito, no sirve para un carajo, y vamos, a ver, entonces saco del golem save game, girl through the class, checkpoint, ok, 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 será que hago una sequence, de aquí, voy a hacer una sequence, para hacerlo separado, y ahora lo voy a poner, aquí abajo, a ver si eso, hace algún cambio, lo que debería estar sucediendo, es que debería darme los indexes, array element, ok, vamos a ver, vamos a darle play, cuatro, me dio solo uno, ahora, lo que voy a hacer es, voy a matar a dos fulanos, y voy a ver, si los graba, muere tu, muere tu, tum, y ahora me vengo hasta acá, dijo checkpoint, por alguna razón, ok, y si le doy play, me da dos números, entonces, que lo hemos logrado, listo, el gameplay, el game mode, parecía que esto, lo que hacía era, buscamos checkpoint, ok, él hacía algo por acá, y luego no llegaba a lo último, así que, básicamente, lo estoy haciendo acá, ahora, es importante, aquí es todo, de mucho acierto y error, especialmente, para alguien, por ejemplo, que no es un programador, sino que es más bien, como designer, y probablemente, se equivoque mucho, y los blueprints, son excelentes, para probar cosas, y mecánicas rápidamente, pero, empieza a escalar, si la cosa se empieza a hacer, muy, muy, muy grande, y luego, es imposible de manejar, entonces, yo creo que, los blueprints, son muy buenos, para esto, para equivocarse, y probar cosas rápidamente, pero eventualmente, si uno tiene un equipo, ojalá sea un programador, que haga las cosas, un código muchísimo, más organizado, así que, por aquí, tenemos como la ventaja, de equivocarnos, todo el tiempo que queramos, no hay problema, listo, entonces, ya tenemos esto, ahora lo que me gustaría hacer, es matar, a los, a los que ya tengo aquí señalados, entonces digo, ok, están todos estos acá, podría tomar, supongo, tomar todos los actors of class, de ch base, y luego decirles, que los que no sean iguales al jugador, matelos, o hágalos más grandes, ah, listo, hagamos eso, de donde estaba sacando esto, de acá, listo, entonces, voy a hacer un get, un get, all actors of class, les voy a decir, ch base, ch base, aquí, que es el personaje base de todos, y luego, a cada uno de ellos, o sea, un for each loop, for each loop, le voy a decir, que no sean iguales, al jugador, me hace el favor, entonces le digo, not equal, not equal, not equal, not equal, al, o sea, que desde donde no es, de aquí, equal, not equal, al get player pawn, en algún momento, tengo al jugador, lo cogí, entonces, que no sean, el jugador lo obtuve aquí, y lo llamé, chrs, por alguna razón, yo tendré mis razones, y lo pongo aquí, y le doy un branch, ajá, y, cuando obtenga esto, podría tomar, todos los que sean, supongo, igual, a estos de acá, ajá, y a esos, vamos a ver si esto funciona, si estos, eh, los hago más grandes, scale 3D, entonces, ser actor, scale 3D, y vamos a darle, 2, 2, 2, 2, 2, a todos estos manas, listo, ahí estás, entonces, si le doy play, deberían ser gigantes, please, sean grandes, sí, entonces ya puedo, bien, listo, salvé, los que se supone, que están muertos, eh, y, luego, eh, el game mode, al empezar el juego, tomó esos muertos, del save game, voy a quitar esto, y, los hizo gigantes, porque, pues, esa fue mi prueba, hacerlos grandes, por ahora, y, ya no quiero hacerlos grandes, sino que los quiero matar, listo, entonces, básicamente, ellos morirán, una y otra vez, cada vez que yo respawne, eh, pero, eso les pasa, por matarme, entonces, voy a, echar esto para atrás, y ahora voy a encontrar, la forma de matarlo, este, este proyecto de experimentación, llevo mucho tiempo haciéndolo, así que no sé muy bien, cómo es que se mueren, pero tengo formas de probar eso, este es el personaje, y tengo un evento por acá, que se llama, Death System, que es este de acá, y, Enemy Dead, por aquí está, hay algo que activa esto, que creo que es el, Event Death System, ok, entonces, esto tiene, una T y una H, entonces, los voy a matar, de una, o sea, básicamente, en lugar de hacerlos gigantes, los voy a decir, a todos ustedes, Death System, supongo, vamos a ver, qué pasa, vamos a ver si se mueren, compilar, y les voy a dar, play, mueran, jajajaja, ok, se mueren, pero vuelven, vuelven y sueltan monedas, ok, eso está genial, eso está genial, yo creo que debería encontrar una forma, qué chistoso, de que, ah, de que no, suelten monedas, pues ya lo habían hecho antes, cuando los maté, ok, aquí hay un montón de cosas, que están pasando, que son, un, icon soldier, ok, hay un montón de cositas, que toca arreglar, hay un, ok, probablemente, los estoy matando, pero no les estoy borrando, el blackboard, o de pronto, el blackboard, se está tratando de meter, pero no lo logra, porque está muerto, algo así, entonces, pero ya, hay una, jajaja, hay una forma, de hacerlo, ay, mira, de hecho, se le queda la espada, hay un montón de cosas, que están pasando allí, eh, pero, pero, está funcionando, está funcionando, y ya me toca empezar, a tomar todos estos errores, que empiezan a salir aquí, y buscar, qué es lo que pasa, y ir viendo, aquí hay una percepción, ah, claro, toca ir viendo, qué es lo que sucede, podría hacer una especie, en lugar de matarlos, de un solo totazo, voy a ver si puedo, eh, simplemente encontrar otra forma, pero bueno, este es el video para, básicamente, guardar información, de un montón de enemigos, meterlos en un save game, y luego cuando empieces, a darle play otra vez, esa información, de los enemigos, vuelves y se la lanzas, a todos los enemigos, como en un pase, por todos los que están, en el nivel, y creo que funcionó, bastante bien, muchas gracias muchachos, adiós, y luego, Gracias.